Hola, buenas noches, mi nombre es John Molina, pertenezco al grupo 27 del proyecto de investigación y creación para el poli del bloque de gestión de la información. Para nuestro trabajo tomamos en cuenta la empresa Angélica Torres Fotografía, la cual se dedica a tomar fotos de familia, de recién nacidos, de bebés, de smash cake, modelos, dulce espera y de retrato. Para esta ocasión desarrollamos un cuadro en Excel y en el cuadro Excel consta de varias partes, las cuales constan de la portada, lo que es la introducción. Aquí en la introducción nosotros podemos observar que la empresa desde hace bastante tiempo está enfocada a la fotografía. Se analiza el problema. Dentro del problema también tenemos lo que es la reseña histórica de que esta empresa está creada desde el 2014 y la descripción del problema. Debemos tener en cuenta todos los cambios tecnológicos y todo lo que se ha venido cambiando a través del tiempo. ¿Qué nos sirve saber esta base de datos? Nos permite investigar cuáles son las oportunidades que puede tener en el mercado y toma de decisiones dependiendo de los datos que ya se tiene en este momento. Para tal caso, tenemos varios modelos o parte de los modelos donde tenemos varios tipos de entes. Los entes son clientes, cotizaciones, inventarios y costos. Dentro de estos encontramos lo que es el reporte y la descripción de cada uno, tenemos listado de clientes, cotizaciones, costos, opinión de clientes, gestión de inventario, manejo de cotizaciones y análisis del cliente como tal. Encontramos en esta otra pestaña, encontramos lo que se hace referencia a la data y los espacios que debe tener dentro de nuestra tabla y la descripción para cada uno. Además, contamos con el mapa de relaciones que deben haber entre la problemática y cada uno de nuestros entes. La implementación, tenemos acá nuestros tipos de clientes. Tenemos los vendedores, el producto, las ventas, cuánto se vendió, cuánto se encontró. Digamos que esta es como la parte donde contamos con la data como tal. En la parte del portal gráfico podemos, según el código de barras que observamos acá, darnos cuenta para tomar decisiones de en qué mes se vendió más, por qué tipo de paquete se vendió más y así mirar cuál de los meses del año es donde más se hacen tomas y de qué tipo. Por último, tenemos una descripción del documento del portal donde se analiza la información y tenemos el reporte de gestión. Podemos visitar acá la página si tenemos alguna duda o comunicarnos. Para nuestro grupo fue muy valioso este trabajo ya que nos damos cuenta de la importancia que tiene la gestión de la información para la toma de decisiones en cualquier empresa. Buenas noches.